Música Bienvenidos a un nuevo programa de TVO Deportes Hoy día vamos a analizar los distintos partidos que se han disputado centrándonos en General Velázquez, resumiendo y repasando cómo va la tabla de posiciones en cada una de las divisiones del fútbol chileno Junto a esto vamos también a revisar el trabajo que ha realizado ya la selección chilena tras dos fechas disputadas de esta clasificatoria y la triple fecha de octubre Haremos el postpartido de Chile frente a Paraguay resumiendo qué fue lo malo, lo bueno entre Paraguay y Perú y también vamos a hacer la previa de cómo hay que ganarle a Venezuela Vamos ahora a repasar el fútbol chileno En la primera división del campeonato chileno ya se han disputado 24, 23 fechas aproximadamente y se mantiene en la cima Colo Colo ya con 49 unidades firme y líder absoluto del campeonato Lo siguen varios equipos como la Universidad Católica con 44 unidades y tras de ellos está Audax Italiano junto a la Unión de la Calera Después sigue en la disputa por torneos internacionales la Universidad de Chile con Everton, Cobresal, Antofagasta y La Serena Cierra ya entrando a la mitad baja de la tabla Nublense con 30 unidades Palestino y O'Higgins se encuentran en una zona media entre el descenso y mitad de tabla Guachipato con Curicó unido están en la cuerda floja entre el partido por la definición mientras que Melipilla con Santiago Wanderer serían quienes están descendiendo en este momento Siguiendo con el campeonato de ascenso Bettson el cual tiene como líderes a Deportes Copiapó junto a Coquimbo Unido los equipos norteños lideran hasta el momento ya con 25-24 fechas disputadas Puerto Montt sigue subiendo y esperanzándose con el ascenso o la liguilla de este mismo en la tercera posición junto a San Marcos de Arica Santiago Morning y Deportes Santa Cruz que estos tres equipos probablemente sean los que peleen lugares por la liguilla de ascenso el cuadro de Santa Cruz se encuentra actualmente en la sexta posición con 24 partidos disputados 35 puntos obtenidos siguiendo la tabla de el ascenso Deportes Temuco con Rangers de Talca se encuentran en la medianía de la tabla de posiciones abajo de ello está Magallanes junto a Unión San Felipe que ha remontado de a poquito y salido de los puestos complicados la Universidad Concepción y Fernández Vial se encuentran en un punto medio entre descenso y en la mitad de tabla así mismo Deportes de Iquique con San Luis de Quillota están en la cuerda floja Cobreloa está actualmente manteniendo la categoría pero está muy complicado al igual que el cuadro de Barnechea Barnechea y Cobreloa son probablemente los que van a estar disputando por quien se mantiene en la categoría ahora bien pasando a el campeonato de segunda división en el cual participa General Velázquez está en primera posición líder absoluto Deportes Recoleta ya con 34 unidades aquí ya van aproximadamente 16 partidos disputados Deportes de Limache sigue batallando y a pocos puntos de Recoleta por ese tan anhelado ascenso para los equipos de esta división Independiente de Cauquenes se encuentra a la tercera posición junto a Iberia de los Ángeles que está cuarto y aquí hay un quiebre en la tabla de posiciones de gran manera entre Iberia y Lautaro de Wynn del cuarto hacia arriba son los que van a pelear por el ascenso y Lautaro junto a San Antonio y Rodelindo Román se mantiene en la mitad de tabla aquí también hay un quiebre poquito más abajo que donde está General Velázquez y Deportes Valdivia están en mitad de tabla pero están más cerca de la parte baja que de la parte alta Deportes Concepción hasta el momento no estaría descendiendo pero está con mucho peligro Colchagua se mantiene en zona de ascenso junto a Colina el cuadro de Colina está más complicado que el cuadro de Colchagua que puede todavía salir de la crisis que viven estando en zona de descenso vamos también a revisar los resultados que nos ha dejado ya las fechas de el fútbol de segunda división vamos a centrarnos en esta división Deportes Valdivia contra San Antonio unido se tuvo que aplazar por casos COVID en el cuadro de San Antonio Iberia de los Ángeles triunfó 3 a 1 sobre General Velázquez lo cual ya lo analizaremos en la pizarra Recoleta triunfó 2 a 1 sobre Rodelindo Román para quedar primero en el torneo además le sirvió la derrota de Limache de local perdió Deportes Limache 0 a 1 contra Lautaro de Wynn Cauquenes triunfó 2 a 0 sobre Colina y Deportes Concepción triunfó 3 a 1 sobre Colchagua en un partido clave por mantener la categoría la próxima fecha comenzará el domingo 17 de octubre con Rodelindo Román frente a Deportes Concepción Colchagua frente a Iberia de Los Ángeles San Antonio Unido tendrá que visitar a Deportes Colina Recoleta recibirá a Deportes Valdivia General Velázquez tendrá que ir a visitar a Deportes Limache al San Luis de Quillota y Lautaro de Wynn recibe a Independiente de Cauquenes vamos a la pizarra a revisar la derrota de General Velázquez frente a Iberia de Los Ángeles como revisamos anteriormente Iberia de Los Ángeles triunfó con creces sobre General Velázquez aquí ha parado a los jugadores en relación a cómo se disputaron los duelos en el campo de juego el local fue Iberia de Los Ángeles con la portería para Claudio Abarca línea de 4 en la defensa Jonathan Suazo por la derecha por el centro con Zambrano Millalén y por la izquierda con Bravo línea de 4 en el medio campo por la derecha con Pontoni y por la izquierda con Ollarzo por el centro Lioi y Gabriel Castillo para dejar en delantera a Carrasco con Riquelme perdón a Castro con Riquelme de esta manera fue el ataque y la defensa de Iberia un equipo con Castro y con Sandoval tuvieron una buena movilidad de estos jugadores pero lo más a destacar fue el buen trabajo de Lioi con Gabriel Castillo por la contraparte el cuadro de General Velázquez de San Vicente la portería para Sangüesa línea de 4 en la defensa con Pino por la izquierda con Juana Barca Manuel Olea y por la derecha Ricardo Segovia una línea de 4 que ya se establece con la llegada de César Bustamante había algunas fichas que no se utilizaban mucho algunos jugadores que no estaban seguros como lo era Pino como lo era Segovia pero ahora se establece esta línea de 4 en la defensa y con dos estandartes como lo son Olea con Abarca en el medio campo dos jugadores volantes mixto de contención Juan Pablo Carrasco y Rodrigo Riquelme fijos en la posición son los mejores actualmente en el rendimiento en esa zona del campo del juego por la derecha quien fue el titular Matías Villablanca existen más opciones pero Matías Villablanca el que está teniendo un mayor rendimiento por la izquierda Patricio Troncoso que cada vez se va centrando más y termina jugando de 10 en los partidos Blay Mircid y Jorge Uribe en ataque como se fue articulando Velázquez como comenzó triunfando porque tempranamente el cuadro de Velázquez comienza con la victoria con el gol de Villablanca desafortunadamente no supo aprovechar esta ventaja que tenía en el marcador y con la presión y protagonismo que tuvo Iberia constantemente en el juego con Leói con Castillo rápidamente logran empatar es más logran triunfar en 3 minutos hicieron 2 goles los jugadores y el cuadro de Iberia los 2 goles fueron de el número 32 Leói gran partido del mediocampista que junto a Gabriel Castillo fueron lo mejor del encuentro para Iberia como fue articulándose General Velázquez estaba perdiendo en cuántos 10 minutos pasó de estar ganando de visitante unos puntos trascendentales a estar perdiendo lamentablemente no pudo superar esta derrota pero como fue articulándose como fue buscando chances quebró esta línea de 4 en ataque dejó a Troncoso de volante creativo a Uribe de delantero centro 9 fijo por la izquierda lanzó a Vladimir Zid y por la derecha dejó a Matías Villablanca entonces de esta manera General Velázquez comenzó a atacar comenzó a tener un poco más de protagonismo en el juego tras los 15 minutos de descanso pasando al segundo tiempo se vio una mejoría en la posición del balón en la creación de oportunidades pero que es lo que falta ahora el finiquito faltó el finiquito que se encontró en partidos anteriores como Recoleta pero no se logró concretar las oportunidades que se generaban eso fue el problema de General Velázquez porque tuvo más de 10 llegadas en todo el partido y tuvo un solo gol que fue la primera acción del partido luego van a ingresar distintos jugadores como lo son Matías Pérez como lo es Michael Sandoval como lo es John David Alegría si nos damos cuenta solamente nombres de ataque sin embargo no logró no se concretó ni siquiera un empate por muchos momentos fue mayor General Velázquez pero le faltó el gol algo que tuvo Iberia fue gol tuvo pocas chances pocas oportunidades y en las que tuvo aparecieron sus jugadores claves el tercer gol termina siendo de Ollarzo un gran gol en contraataque para finiquitar este resultado redondo para el cuadro de Iberia de Los Ángeles que en el estadio Alberto Larraquivey en Angol triunfó por 3 goles a 1 sobre General Velázquez El trabajo de General Velázquez en este partido frente a Iberia de Los Ángeles no fue el deseado se hicieron bien las cosas se mantuvo el nivel que ya estaba los jugadores que tienen mayor rendimiento disputaron el encuentro pero Iberia de Los Ángeles fue superior y General Velázquez no aprovechó sus oportunidades de gol vamos a pasar a la cancha rápidamente para poder revisar qué es lo que hay que destacar qué es lo que hay que mejorar y poder crear o mantener un equipo para enfrentar al deporte en Limache un partido en donde General Velázquez nuevamente tendrá que visitar a un equipo de los 4 primeros específicamente el segundo lugar y tiene que ir a buscar puntos para no decaer en la tabla de posiciones portería para José Sangüesa ha mantenido un buen nivel durante toda la temporada el jugador Velasquino de 21 años se mantiene una línea de 4 en la defensa ya por la derecha el que mejor trabajo está realizando es Ricardo Segovia no obstante Esteban Cosio también puede jugar por esa posición por la izquierda también hay dos opciones clarísimas Tomás Pino y Julio Medel Julio Medel que ya se está integrando al equipo ya ha tenido dos apariciones en lo que va de la temporada con General Velasquez y un Tomás Pino que mantiene una continuidad en el puesto y probablemente va a ser quien ingrese en los primeros minutos por aquí están claros quienes son los que van a jugar Manuel Olea el capitán y Juan Abarca por el medio campo debe ir Rodrigo Riquelme con Juan Pablo El Pali Carrasco son los que están con una alza de rendimiento son los que sacan al equipo hacia adelante interceptan balones junto Olea Barca lanzan pelotazos salen jugando con balón en pie buen juego del medio campo Velasquino y aquí como sale siempre Velasquez en el papel y en los primeros minutos con un 4-4-2 con dos extremos que se diferencian del medio campo hay que comenzar el partido con tres hombres en ataque además del delantero centro esto le da una mayor explosividad a General Velasque le da mayor apego a el balón y mayor oportunidad de generar ataque Patricio Troncoso por el medio o Michael Sandoval uno de los dos ¿ya? ¿por qué no pueden ser los dos como era con Riffo que era Sandoval por la izquierda Troncoso por la derecha? porque con César Bustamante no juega de esta manera que sería con dos volantes creativos juega con un volante creativo y con dos extremos explosivos que actualmente esa labor la cumplen Vladimir Zid y Matías Villablanca ¿ya? y Michael Sandoval para jugar por la izquierda o Troncoso por la derecha se pierden no tienen cualidades de ese nivel son jugadores que se anticipan a las jugadas que piensan antes de generar una oportunidad y son los que abren los espacios para que ataque Velasque y encasillarlos en un costado no es ventajoso entonces Troncoso o Sandoval por los extremos Vladimir Zid por la izquierda John David Alegría Matías Pérez Astudillo Felipe Durán por la derecha Matías Villablanca Alegría Pérez Durán Astudillo entre otros ¿quiénes son los que tienen mayor actividad y que probablemente van a salir a jugar el partido? Villablanca y Vladimir Zid porque ha mantenido una continuidad y tiene la confianza del técnico si nos damos cuenta Vladimir Zid era un delantero centro y de a poquito yendo al extremo izquierdo porque a Vladimir Zid le falta un protagonismo para ser el delantero centro le falta la definición y lo que tiene de bueno es la explosividad la velocidad el regate que en una contra puede armar un gol y incluso hacerlo ya entonces puede jugar delantero centro y de extremo izquierdo por la derecha Matías Villablanca habilidoso sabe jugar sabe que es lo que es representar a General Velázquez al igual que muchos jugadores del plantel buen nivel de Matías Villablanca por el sector derecho y es un delantero más para cuando ataca el cuadro velasquino y por el centro Jorge Uribe es quien tiene las cualidades de un delantero centro es el número 9 además de la camiseta y es quien debe ser titular en esa posición tal vez se le dudó la temporada de que le faltaba nivel le faltaba gol pero de a poco va apareciendo y que es lo que necesita Uribe para hacer gol necesita un 10 que le dé los pases si tu le colocas un jugador atrás al delantero siempre te va a hacer los goles trabajo en equipo y en bloque es lo que necesita general Velázquez y de a poco ya lo va teniendo entonces troncoso Uribe Villablanca sit y queda para la banca Matías Pérez queda John David Alegría Felipe Durán Astudillo Michael Sandoval 5 opciones en ataque quedan para general Velázquez todavía y por la defensa Tobar Julio Medel Segura son múltiples las opciones Esteban Cocio entre otros de esta manera tiene que jugar general Velázquez 4-3-3 para poder triunfar sobre el cuadro de Limache ya hemos revisado a general Velázquez el partido contra Iberia la previa para el próximo partido contra Limache que se puede mejorar que se debe mantener que hay que fortalecer ahora vamos a pasar a la selección chilena que en el mes de octubre está disputando tres fechas por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 ya se disputaron dos partidos frente a Perú y frente a Paraguay y ahora queda disputar el partido contra Venezuela en el estadio San Carlos de Apoquindo vamos a la cancha a ver cómo salió a jugar rápidamente el partido Chile enfrentando a Perú de visitante ya Chile venía de perder frente a Colombia empatar con Ecuador y perder también con Brasil salió con Bravo en la portería con línea de cuatro en defensa Sebastián Vegas por la izquierda porque está lesionado Eugenio Mena por el centro Gary Medel Guillermo Maripán por la derecha con Mauricio Isla ya Pulgar y Aránguiz Arturo Vidal estaba suspendido por la izquierda Jan Meneses por la derecha Marcelino Núñez que entre comillas ingresa por el suspendido Vidal y en ataque Ben Brereton con Alexis Sánchez ¿ya? si nos damos cuenta desde la formación ya hay falencias en la selección porque Perú salió a jugar con 4-3-3 y fue superior en el mediocampo a la hora de atacar Marcelino Núñez no es extremo derecho en Católica cuando ha jugado en esa posición no llega hasta el ataque Marcelino Núñez funciona Núñez funciona en el mediocampo funciona de volante mixto ¿ya? que a momento hizo esa labor en el partido pero no en todo el partido que era lo que se necesitaba se necesitaba movilidad en el juego del mediocampo tener el balón Perú es un equipo que te ataca con balón en pie pero si tú le quitas el balón no puede atacar y Chile no realizó eso tuvo mayoría de posición de balón y no supo cómo utilizarlo para tener profundidad para tener una efectividad en el ataque a Ben Brereton no le dieron balones Meneses con Alexis no se conectaban como se debía Isla llegaba a línea de fondo y hasta ahí no más no lanzaba los centros que se requerían Vegas llegaba hasta aquí nada más y se equivocaban en defensa buen trabajo de Maripan y Medel pero no fue suficiente Pulgar lo mismo es un buen trabajo pero termina jugando mal termina el equipo picándose y eso no fue bueno Arangui jugó bien pero Arangui está muy cansado y ojalá que le sirva este descanso entre comillas frente a Venezuela porque se nota que Charlie Arangui es el cerebro de la selección es el que genera las ocasiones el que distribuye juegos pero no puede jugar solo y Bravo estuvo bien pero tampoco puede jugar solo pasando al partido contra Paraguay ¿cómo fue que salió Chile a jugar este partido? Bravo se mantiene por la izquierda Vegas por el centro central izquierdo Maripan por aquí tiene que entrar Pablo Díaz porque Gary Medel no pudo estar por suspensión y por la derecha Mauricio Isla entonces solo un cambio Pablo Díaz ingresa por Gary Medel y tiene que salir Pablo Díaz también ingresa Enzo Rocco se lesiona Pablo Díaz primero 20 minutos lesionado ingresa Enzo Rocco Medio campo Pulgar Arangui y Vidal cambió cambió el medio campo de Chile con el ingreso de Arturo Vidal Chalarangui tuvo con quien asociarse tuvieron mayor movilidad en el juego de Chile y mayor profundidad y Pulgar se encargó más de ser un volante eje porque sin Vidal tenía mucha presión Pulgar también yéndose por el costado derecho ahora se benefician y está el medio campo titular de Chile por la izquierda jugó Ben Brereton al fin se dio cuenta Martín Lazarte que Ben Brereton no es un delantero centro no por medir un metro ochenta y tres tiene que ser un delantero centro de extremo izquierdo funciona Ben buen juego de Brereton diagonales siempre buscando el área y tiene potencia tiene una buena velocidad en los contragolpes llega rápido va y viene va y viene al final del partido estaba jugando acá y también rendía quitaba balones es habilidoso Ben Brereton a pesar de ser alto por la derecha Alexis Sánchez también con diagonales también movedizo estuvo dormido el primer tiempo pero en el segundo estuvo mejor jugó también un poquito de 10 de 7 moviéndose por todo el campo de juego ofensivo de la selección chilena ese fue Alexis Sánchez y con un falso 9 como Luis Jiménez que al fin le da la oportunidad de ser titular cumplió no hizo goles es verdad pero generó ataque apareció en los centros que lanzaban no podía ganar frente a los paraguayos son muy altos pero estaba ahí estaba esperando el momento de aparecer Luis Jiménez ya después va a ingresar a alguno que otro jugador para la selección chilena y es expulsado Charly Aranguis ¿cómo salió a jugar este partido paraguayo? Anthony Silva en la portería arquerazo salvó de 5 o 6 oportunidades a Paraguay tremendo arquero Chile podría haber goleado si no es por Anthony Silva que estuvo en la portería Robert Rojas Gustavo Gómez Alderete y Arza Mendia línea de 4 bien cerrada en Paraguay que tenía llegada línea de fondo de los laterales pero no era tanto también tenían la presión de Isla de Alexis Brereton entonces tenían que cerrarse línea de 3 en medio campo bastante parejos en el sector que se encontraba en el campo de juego los 3 defendían los 3 también atacaban un medio campo de buen nivel pero que se vio eludido por el medio campo chileno quienes estuvieron en Paraguay Hernán Pérez Lucena y Morel Vidal Arangui y Pulgar fueron superiores a estos 3 en esta oportunidad y la delantera paraguaya por la derecha con Romero por el centro González y por la izquierda Miguel Almirón que fue lo mejor de Paraguay en el ataque la explosividad de estos dos de Romero y de Almirón que eran los que daban los contragolpes y generaban oportunidades de gol afortunadamente para la selección chilena la defensa estuvo muy bien estuvo impecable el buen trabajo de Pablo Díaz después de Enzorrogo de Maripán buena dupla Maripán y Enzorrogo Vegas estuvo mejor tenía a Romero y supo eludirlo Isla llegaba a línea de fondo y también defendía tenía el apoyo de Pulgar de Vidal y de Enzorrogo Isla y tenía Miguel Almirón que no tuvo el momento de aparecer Miguel Almirón y terminó siendo un mal partido del atacante paraguayo de esta manera jugaron los equipos termina triunfando Chile goles de Ben Brereton con asistencia de Isla y gol de Mauricio Isla con asistencia de Alexis Sánchez buenos goles que le dan esperanza a Chile había sido un batacazo había sido la destrucción del partido contra Perú pero ahora mejora el nivel el planteamiento de la selección y se mantiene la ilusión intacta de poder clasificar a Qatar 2022 el próximo partido de Chile será en el estadio San Carlos de Apoquindo se enfrentará a Venezuela el partido es clave para que Chile pueda seguir sumando puntos no es momento de perder tampoco de empatar la obligación es ganar y aprovechar la localía vamos a la pizarra a hacer la pérdida del partido un encuentro que esperemos que sea favorable para Chile una Venezuela que viene de una leve remontada no perdió tantos partidos se le escapó de la mano frente a Brasil pero recuperó puntos frente a Ecuador ¿cómo debe salir Chile a jugar? bravo a la portería gran arquero por la izquierda con Vegas que deja algunas dudas pero cumple Sebastián Vegas ¿ya? tiene que estar muy atento ¿ya? tiene que estar muy prolijo en lo que pueda realizar Venezuela tiene jugadores rápidos tiene jugadores habilidosos que quiebran caderas entonces Sebastián Vegas tiene que estar concentrado y fijo los ojos en el balón ¿quiénes deben ser los centrales? sí o sí Guillermo Maripán partidazo frente a Paraguay Guillermo Maripán ha mejorado muchísimo en su labor en su labor en la selección chilena luego de tantos errores se aprende y aquí hay tres opciones está Gary Medel Pablo Díaz y Enzo Rock tres opciones para un solo puesto en lo personal coloco a Gary Medel porque en partidos como este se necesita experiencia se necesite un jugador que sepa enfrentar partidos trascendentales como este ¿ya? lo que sí Gary Medel tiene que trabajar en conjunto con Guillermo Maripán y no debe ir tanto arriba o cuando hay contragolpes retrocede rápido retrocede rápido para que no le ganen Gary Medel ya no es el mismo de antes que podía ganar en un contragolpe al atacante le cuesta ahora llegar hasta atrás el retroceso anda más lento entonces frente a este déficit hay que dar soluciones y cuál es una solución que Gary Medel se quede atrás y cuando se va para el ataque Maripán se queda atrás y lo apoya Pulgar que Pulgar también puede ser defensa ¿ya? por la derecha Mauricio Isla Mauricio Isla era probablemente los puntos más bajos de la selección y frente a Perú detonó este déficit de nivel en el jugador chileno pero frente a Paraguay tuvo un gran nivel llegó a línea de fondo y lanzó centro y llegaron al delantero funcionó le salió bien Isla gran partido la figura de Chile frente a Paraguay hizo la asistencia y después hizo el gol debe mantener ese nivel con la confianza que está seguir jugando bien seguir llegando a línea de fondo y lanzar el centro y tener un buen cierre en la defensa Isla Pulgar Vidal y aquí no va a estar Charledarangui lamentablemente fue expulsado en el partido frente a Paraguay ¿ya? al igual que Alderete entonces Pulgar Vidal y aquí ¿quién puede ser? pensemos ¿quién tiene las cualidades? que está en la nómina tal vez puede ser con dos mediocampistas pero jugamos contra Perú así perdimos porque había inferioridad en el mediocampo entonces tienen que ser tres vamos por la izquierda Ben Brereton no hay otro nombre para ese lugar Ben Brereton gran jugador Alexis Sánchez gran jugador deben jugar los dos juntos deben asociarse Brereton con Alexis ¿ya? Venezuela puede jugar con línea de cuatro o con línea de cinco y entonces Chile tiene que tener harto potencial ofensivo y Luis Jiménez que tenga un papel de falso nueve como ya lo viene haciendo y con Brereton y Alexis en diagonales ahí ese debe ser el ataque chileno Brereton Jiménez y Alexis no está Eduardo Vargas entonces estos tres deben ir en el ataque y ¿qué era lo que nos quedaba? Medio campo Marcelino Núñez ya tiene la experiencia de un partido de titular y con Arturo Vidal puede asociarse puede generar juego y debe jugar por el medio campo no de extremo Marcelino al medio Pulgar Vidal repasemos rápidamente Bravo Medel Maripan Vegas Isla Pulgar con Núñez Vidal Jiménez Brereton y Alexis de esta manera Chile le va a ganar a Venezuela hemos llegado al final de un nuevo programa de TVO Deportes del análisis táctico gracias a todos los que se han quedado hasta el final que han podido ya ver el trabajo realizado por General Velázquez por la selección chilena y también informarse sobre las respectivas divisiones del fútbol chileno nos veremos en una próxima oportunidad este ha sido el análisis táctico en TVO Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!